En este anochecer que a mis ojos le cuesta ver La estrella de tu palabra me dice, vengas caminar por fe Me ayudas a caminar, me subes al alto cielo Una vez más estamos aquí, en este espacio dedicado a las entrevistas de nuestros hermanos Que han hecho experiencias especiales en su vida Y que creemos que será de gran utilidad para los oyentes La tarde soleada, aquí donde estamos Y frente a mí se encuentra una hermana joven Que ha hecho una experiencia que quiere compartir con vosotros No solo la experiencia en sí misma, sino lo que ha sido su vida hasta el día de hoy ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Purita Leche Purita, muy bien, ¿y dónde has nacido Purita? Yo nací en la isla de Arruba Fue una isla muy agradable Sí, sí ¿Qué podrías destacar de esa isla? Bueno, las playas y toda la gente Es bien amable Y en general es una isla muy bonita Me alegro Y en cuanto a tu experiencia en el Señor ¿Cuándo conociste al Señor? Yo conocí al Señor cuando yo fui a estudiar en Arruba Yo tenía de 118 años Y mi hermano ya estaba en la iglesia Pero yo simplemente visitaba Yo no tomé la decisión Pero yo aprendí mucho de él Y en Holanda, cuando yo seguí con mis estudios en Holanda Yo conocí al hermano Lambert Thomas Y él me preparó para el bautismo Y desde ahí yo tomé mi decisión para entregar mi vida Y para ti, ¿qué es lo que más significó ese paso? ¿Qué es lo que más te atrajo de Jesús, del mensaje de Cristo? A mí me llamó mucho la atención El cambio que uno pasa De ser una persona y cambiar ser otra persona Y también me atrajo mucho las experiencias de diferentes hermanos Me llamó mucho la atención Y yo siempre quise tener experiencias únicas así También con el Señor Y él me llamaba mucho la atención en el comienzo Especialmente las profecías Así es que a ti te impactó la personalidad del Señor Jesús Y cómo seguir sus enseñanzas Puede transformar la vida de un joven o de cualquier persona Eso te atrajo también, ¿no? Sí Que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Sí Así es que el testimonio de la gente habla más alto que lo que ellos puedan decir Claro que sí Muy bien, entonces, Julita Esto, tú te bautizas Y hasta que te bautizas, ¿cómo ha sido tu vida? Bueno, yo era una niña que se creció en la casa Porque mis padres, bueno, especialmente mis padrastros Yo me crecí con ellos Y mi madrastra era... Sus padres eran de Líbano Y eran muy estrictos Entonces yo me creí muy estricta también Pero cuando yo cumplí 18 años Empecé a conocer muchas amistades Y ahí empezó también el festejar, el salir Y... A mí me gustó mucho los deportes Durante mi niñez, creciendo Me atrevió mucho los deportes Yo era muy atlética Y cuando hablas de que te gustaban los deportes Te llegaste a implicar en alguna cosa Porque yo sé algo de ti Tú ya me has contado Y por eso estás aquí Porque me parece muy interesante Esa faceta de tu vida Y lo que hiciste después Sí Llegaste a integrarte en algo, ¿no? ¿No es cierto? Sí ¿Qué es lo que hacías? Yo... De todos los deportes Yo logré llegar bastante lejos Pero el ajedrez Yo he logrado llegar muy lejos Tuve la oportunidad de representar Las Antillas holandesas En las Olimpiadas En... En 1990 En Yugoslavia ¿Ya? Eso era una experiencia Muy única para mí Eso es palabra mayor Sí Ya ser una olímpica, ¿verdad? Sí Y te sentiste muy emocionada Por ser la representante de las Antillas Claro que sí Y bueno ¿Qué es lo que viste allá? ¿Cómo te sentiste rodeada de tanta gente? Fue un privilegio Que destaca en esa área Sí Fue un privilegio para mí Conocer a Kasparov y Kapov Que eran jugadores de ajedrez Eran de los mejores de Rusia Y también conocí a las hermanas Polga de Hungría Y cuando yo las conocí a ellos Eso me motivó más Para seguir jugando Y mejorarme más en el juego Entonces los otros deportes Yo los puse al lado Los relegaste a un segundo plano Y te centraste Yo me centré más en el ajedrez Entonces me concentré tanto en el juego Y en las competencias Que al final también Eso me afectó Mis estudios también Que mis padrazos dijeron ¿Sabes qué? Es mejor no No seguir más con este juego ¿Ya? Entonces ahí también yo Porque te absorbía Sí, me absorbó mucho el tiempo Y te afectaba Me afectaba bastante El tiempo y todo ¿No? Tus estudios Mis estudios Porque yo estaba tan emocionada Después de ir a ese campeonato En Yugoslavia Yo también saqué el título De campeonato De antillas holandesas ¿Fuiste la primera? Sí Entonces fuiste campeona De las antillas holandesas Sí De esa especialidad De ajedrez Y eso me mostró a mí Que el juego En sí Y toda la competencia No tenían valor No tenían valor Porque eso me afectó Mucho En Mis Con la relación De mis amistades Con la familia Y mis estudios Que yo lo tenía Que dejar Entonces Purita ¿Fue para ti Una decisión difícil? Sí Esa era Era una de las decisiones Más difíciles Que yo tenía Porque si lo colocamos A un nivel De adicción Todas las adicciones No se rompen Con facilidad No Por eso son adicciones Porque no es fácil Dejarlo No Y así es que fue Difícil para ti ¿Cómo lograste Decir Ya no voy a hacerlo más No voy a jugar más Voy a dedicarme A otras cosas? Bueno Yo empecé A A dedicarme A otras cosas En sí Pero Eran cosas Que no eran Buenas Yo conocí Nuevas amistades Empecé Empecé A salir Con ellos Pero al mismo tiempo Yo regresaba A la casa Doce de la noche Tarde Y ahí Estuve otra vez Con el ajedrez Y yo acerqué El hermano Yo hablé Con mi hermano También Porque tu hermano Ya conocía El evangelio Mi hermano Conocía el evangelio Y era miembro De la iglesia Sí Ajá Y Hemos hablado Acerca de este problema Y él siempre Me invitaba A dar Con estudios bíblicos Entonces Poco a poco Eso a mí Me empezó a gustar El simple Dar estudios bíblicos ¿Ya? De estudiar un tema Antes De ir a estudiar Con la persona Entonces Yo empecé A hacer eso Con él Tu hermano Te daba estudios bíblicos Me daba a mí Y yo me fui con él A dar estudios bíblicos Y tú le acompañabas Cuando él daba Un estudio bíblico Sí Y eso te gustaba Y eso me gustaba Te llamaba Hasta el día de hoy Te atraía Hasta el día de hoy Muy bien El Señor tiene muchos caminos Para llegar a nuestros corazones ¿Verdad? De orar Entonces llega un momento En que ya entregas Tu corazón a Jesús Te bautizas Y a partir de esos momentos ¿Qué es lo que haces? Milagrosamente Yo perdí Con el tiempo Yo perdí el interés Yo tenía Mis amistades Y yo tenía Mi hermano ¿Ya? Y poco a poco Yo dejé el ajedrez Pero sin tocarlo Nunca más Eso sí El día de hoy No puedo decir Si todavía lo tengo Pero yo nunca regresé A jugar el ajedrez Yo puse más concentración En el estudio de la Biblia Y todo eso Aunque no he tomado La decisión Para seguir a Cristo Todavía ¿Sí? Porque a mí me gustó Mucho aprender Es decir No tomaste en esos momentos La decisión En esos momentos No Claro No es Porque lo has conjugado De tal manera Que algunos pueden entender Que hoy no has tomado La decisión Sino que en aquel momento Todavía no la habías tomado Cuando ya dejaste el ajedrez Tú estabas muy Muy adicta Al ajedrez Y por eso tomaste La decisión Aunque no habías tomado La decisión De seguir a Cristo De forma absoluta No Todavía De entregar tu corazón De forma absoluta Muy bien Y eso Sería más tarde ¿Verdad? Sí Eso sucedió Cuando yo Me fui para Holanda Para seguir Con mis estudios Allá Y Conocí al hermano Lambert Thomas Como ya mencioné Y él me Introdujo En En el mensaje Y Ellos Su familia Completo Me aceptaron Como un miembro De su familia ¿Ya? Y él me invitó También a hacer Obra misionera ¿Ya? Y ahí yo tenía Experiencias Muy únicas En diferentes casas Su forma Como él Llega a la gente ¿Ya? Y Ahí yo Tomé la decisión Eran experiencias Personales Que yo tomé La decisión Para seguir a Cristo Muy bien Eso es muy interesante Y cuando tú Te bautizas Y te entregas A Jesús Esto ¿Qué es lo que Estás estudiando En esos momentos? Yo Estudiaba Manejo De hotelería ¿Hotelería? Hotelería ¿Y luego ¿Cómo llegas Hasta la asociación General? Porque estás de secretaria En la asociación General Actualmente Sí Estoy así Como asistente ¿No? Yo regresé Para Aruba ¿Ya? Regresé a la isla Y Estando ahí Recibió una llamada En el Fin del año De 2005 Que Ellos necesitan Una Colaboradora Y si estoy dispuesto A tomar A aceptar Muy bien Entonces Desde el 2005 Estás trabajando Para la asociación General Sí Ajá Y Tú como joven Que eres Como persona Que ha tenido Inquietudes De jóvenes Y o de joven Y que has conocido A tantos jóvenes Y que has tenido Tus luchas de joven Y que ahora También ocupas El cargo De directora De jóvenes De la asociación Sureste De la unión americana Esto ¿Qué consejos Podrías dar A los jóvenes Que nos escuchan? Vamos a resumirlo En cinco puntos ¿Qué consejo Podrías dar? Para siempre Ser sincero Con la relación Que uno tiene Con Cristo ¿Ya? Eso es muy importante Porque si no es Algo sincero Uno está engañando A uno mismo ¿Sí? Conocemos Que los jóvenes Tienen muchas ambiciones Y hay mucha tentación Y están en la iglesia Pero al mismo tiempo No siempre Esa relación Es algo Es algo Igual Que cuando uno No está en la iglesia Entonces uno Tiene que estar seguro Que lo que tiene Con Cristo Es algo Sincero ¿Ya? También Un otro consejo ¿Se acuerda? Ese es el primer Punto ¿No? El primer consejo El segundo El segundo Yo diría Que siempre Consultar a Dios Primero Todos los deseos Del corazón Consultar a Dios Primero Porque el corazón Es muy engalloso La mayoría Parte de veces Así es ¿Ya? El tercer punto Es Aprovechar Tu juventud Para hacer Todo lo que te Llega a tu alcance Hay que aprovechar Y El cuarto punto Busca consejería A A los que saben Dar consejos Y quieren lo mejor Para ti ¿Ya? Y como último Respeta siempre Y honra siempre A tus padres Que lindos consejos Son lindos consejos Que nos está dando Purita Purita La que fuera Olímpica De ajedrez Y que hoy es Olímpica De Cristo Ha entregado Su corazón Al Señor Y está Trabajando para Él A fin de que Este reino Del Señor Jesús Se pueda dar a conocer En el mundo entero Y actualmente Estás casada Soltera Estoy casada Ah, muy bien Y ¿Qué podrías Aconsejar A los que no se han Casado todavía? No te apures Espera en el Señor Ajá Y Pide a Él Que te busque Tu pareja Muy bien Y a los que están Casados Como ya tienes Experiencia Aunque no mucha Pero No mucha La poca que tienes ¿Cómo la podrías Condensar En un breve consejo Y útil? Lo que a ti te está ayudando Orar siempre juntos Orar siempre juntos Y hacer todo juntos Muy bien Bien Purita Para terminar esta entrevista Para mí es un honor Estar contigo Y poder Plasmar Esta grabación Para que quede ahí Como un monumento Como un testigo Como lo queramos llamar De toda esa juventud Que está buscando al Señor O que ha entregado Su corazón al Señor Y que le sigue La pretensión es que esto Les puede ayudarse A firmar A firmar En su decisión De ser seguidores De Cristo Y de anunciar El reino de Dios Por último ¿Qué versículo Favorito tienes? Mi versículo favorito Es en Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 10 Y habréis observado Que Purita Habla muy bien El español Aunque no es Su lengua Materna Ella ¿Cuál es su lengua? Mi lengua Materna Es papiamento El papiamento Sí Muy bien Entonces Ella habla el papiamento Perfectamente Ahora vais a A comprobarlo Por otro lado También habla el español Como habéis observado El inglés Y Holandés Y el alemán Un poco alemán Y el alemán Un poco Entonces Poliblota Sí El texto dice lo siguiente Todo lo que te viniera a la mano Para hacer Hazlo según tus fuerzas Porque en el sepulcro A donde tú vas No hay obra Ni industria Ni ciencia Ni sabiduría Muy bien Un texto preciosísimo Todo lo que te venga a la mano Para hacer hazlo Claro Según La dirección del Señor Y el beneplácito de Dios Siempre buscando al Señor ¿Verdad? Que lo que nosotros vamos a hacer Lo pueda probar el Señor Purita Y ahora La prueba de fuego ¿Qué nos podrías decir El empapiamento? Dios bendiciona a vos Siempre Acorda Que Vos Tienen Cristo Que te estima a vos Y Que es lo mejor Para vos ¿Ya? Busca para Entregar a vos Un corazón Ayer Siempre Sigue Pasó Ahora vos Han llegado A fin De Tónel Recompensa Grande Lo va a Tín Oh Amén 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 No he entendido Mucho Algunas cosas Se parecen al español Algunas palabras Pero en esencia ¿Qué es lo que has dicho? En esencia Algo de que el Señor Les bendiga ¿Verdad? Sí El Señor El Señor Les bendiga Siempre Buscan a Jesús Jesús Te ama Entrega tu corazón A Él Y al final Del túnel Vas a encontrar Una gran recompensa Amén Muchísimas gracias Purita Que el Señor Te bendiga A ti Que bendiga También a tu esposo A tu familia Restante Y la obra Que estás haciendo En pro de las almas Y especialmente Que también bendiga Esta entrevista Que pueda producir Su efecto espiritual En los que escuchen Buenas tardes Y hasta pronto Purita Gracias En este anochecer Que a mis ojos Le cuesta ver La estrella De tu palabra Me dice Debes caminar Por fe Me ayudas A caminar Me subes Al alto cielo Desapareces Mis miedos De nuevo Tu amor Me hace renacer Como viento Al invisible Como viento Al invisible Como viento de nuevo Como viento Gracias por ver el video